¿Qué tal? Todos, James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yabaneras. Hoy quería seguir hablando un poco de la colocación para el golpe de banca, esta vez desde la perspectiva lateral. Hemos hablado en los otros vídeos, un poco desde la perspectiva frontal, las alineaciones del cuerpo que me gustan ver en la colocación inicial. Hemos hablado de la sensación de estar lejos de la bola, si las condiciones de la arena permiten, lejos de la bola, manos bajas, cara del palo bastante abierta, rodillas flexionadas, pies separados para dar cierta estabilidad en el tren inferior, y luego esa ligera inclinación hacia delante de las rodillas, los botones del polo prácticamente verticales. Todo esto, como hemos comentado en el primer vídeo, para intentar conseguir que la cabeza del palo facilita las condiciones para poder llegar a la bola con la cabeza del palo entrando en la arena muy cerca, muy cerca de la bola. Desde la perspectiva lateral, hay un par de cosas que me gustaría resaltar, cosas que veo muy a menudo con los alumnos y los jugadores a meter en general, a veces el concepto inicial que tienen les hace hacer ciertas cosas y no es lo que ves en la tele con los mejores jugadores, con los profesionales. Entonces, una de las cosas muy comunes que veo con los alumnos desde la perspectiva lateral es estar apuntando excesivamente a la izquierda. Los pies están abiertos a la izquierda del objetivo y lo que consiguen con eso es, típicamente, una línea de swing excesivamente de fuera adentro, demasiado, a veces demasiado vertical también la llegada, pero con una cara del palo abierta. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, como la línea de swing va a un sitio, con la cara mirando a otro sitio, cuesta después transmitir tanta suficiente energía a la bola y la bola no llega al objetivo. Y además, estamos inclinando el eje de la bola a la derecha, entonces muchas veces cuando bota en el green la bola, se empieza a ir a la derecha. Entonces, lo que verás entre los mejores jugadores de juego corto no están apenas abiertos respecto al objetivo y muchos están más bien paralelos a su línea de tiro. Tienen los pies prácticamente paralelos a la línea de tiro. Entonces, de esta manera, tanto la cara como la línea de swing van más hacia el objetivo. Los dos elementos van hacia el objetivo, transmites más energía a la bola y después el bote de la bola es más recto. No estamos inclinando el eje de la bola a la derecha y así el bote en el green es más recto. Y así es más fácil de controlar. Una de las preguntas muy comunes de los alumnos es que si abro la cara, ¿por qué la bola no va a la derecha? Y no va a la derecha porque al estar con las manos más bajas, la punta está efectivamente poco en el aire. Entonces, eso nos ayuda a compensar la apertura de la cara del palo. También, al tener tantos grados en la cara del palo, a pesar de mirar a la derecha el canto, el canto delantero, el filo delantero del palo, como no le damos con eso, le damos con la cara, al tener tantos grados en la cara del palo, la cara efectivamente está apuntando mucho más hacia el objetivo. Entonces, a pesar de tener la cara muy abierta, al estar un poco lejos, con la punta un poco más alta que el talón, y el hecho de tener tantos grados en la cara del palo, hace que al llegar a la cara donde le damos, está apuntando hacia el objetivo. A pesar de tener el canto delantero mirando a la derecha. Entonces, podría tener la cara muy abierta, manos bajas, punta ligeramente en el aire, y el canto aquí, está mirando en este sentido. Aquí, está mirando igual 45 grados a la derecha de mi línea de tiro. Pero la bola, la bola, te voy a hacer una cámara lenta. La bola, la bola ha ido hacia el objetivo. Vale, un poco de arena aquí, me ha salido un poco limpia la bola. Pero la bola ha ido recta, a pesar de tener la cara mirando bastante, bastante el canto delantero mirando a la derecha. Entonces, por eso, puedes estar más paralelo a tu línea de tiro. Un poquito abierto, pero muy poco. Con las manos bajas, la cara abierta, y la bola todavía puede ir hacia el objetivo. Entonces, es muy importante intentar introducir esto en la colocación en el banco. Pies más paralelos a la línea de tiro, cara abierta, punta ligeramente en el aire, y con la noción de que, como tenemos tantos grados en la cara del palo, está igual que este canto esté apuntando a la derecha. Muy bien, espero que esto ayude. Y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros, con más vídeos y más información. Adiós.